Ayúdame a vencer, Padre Creador. Ayúdame, amado Padre, a vencer todos los obstáculos del camino, a vivir cada instante en humildad, gratitud, bondad, sabiduría, discernimiento, equilibrio, equidad, amando y sirviendo a todos y todo a mi alrededor. Ayúdame, Dios Padre único y todopoderoso, a transmutar todo lo erróneo e imperfecto que sea dirigido en contra de mi santo ser crístico y todo lo erróneo generado como consecuencia de la transmutación de mi ignorancia en la manifestación divina de todo lo que yo soy gracias a ti, para bendición del bien en todos y todo a mi alrededor. Ayúdame a descubrir nuevas y más elevadas formas para servir eficaz y eficientemente a todas las formas de vida coexistentes, a todos mis hermanos y semejantes, priorizando aquellos que sufren y necesitan. Padre amado, hermoso, bendito y justo, yo soy amándote por sobre todas las cosas, aprendiendo a manifestar el amor infinito que siento hacia ti, conforme a tu ley sagrada y bendita, conforme a tu ley soberana y justa. Dame si es tu voluntad, si está en posibilidad y en ley, sabiduría, discernimiento, amor, humildad, empatía, paciencia, fe, equilibrio y equidad, para alcanzar la manifestación plena de mi propósito divino, como así también el cumplimiento de mi parte en tu plan perfecto de amor y luz. Gracias, amado Padre, porque todo se cumple en armonía perfecta con tu voluntad y ley sagrada, bendita y todopoderosa. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre, Creador, y no la nuestra. Ayúdame, amado Padre, a vencer todos los obstáculos del camino, a vivir cada instante en humildad, gratitud, bondad, sabiduría, discernimiento, equilibrio, equidad, amando y sirviendo a todos y todo a mi alrededor. Ayúdame, Dios Padre único y todopoderoso, a transmutar todo lo erróneo e imperfecto que sea dirigido en contra de mi santo ser crístico y todo lo erróneo generado como consecuencia de la transmutación de mi ignorancia en la manifestación divina de todo lo que yo soy gracias a ti para bendición del bien en todos y todo a mi alrededor. Ayúdame a descubrir nuevas y más elevadas formas para servir eficaz y eficientemente a todas las formas de vida coexistentes, a todos mis hermanos y semejantes, priorizando aquellos que sufren y necesitan. Padre amado, hermoso, bendito y justo, yo soy amándote por sobre todas las cosas, aprendiendo a manifestar el amor infinito que siento hacia ti conforme a tu ley sagrada y bendita, conforme a tu ley soberana y justa. Dame si es tu voluntad, si está en posibilidad y en ley, sabiduría, discernimiento, amor, humildad, empatía, paciencia, fe, equilibrio y equidad, para alcanzar la manifestación plena de mi propósito divino, como así también el cumplimiento de mi parte en tu plan perfecto de amor y luz. Gracias, amado Padre, porque todo se cumple en armonía perfecta con tu voluntad y ley sagrada, bendita y todopoderosa. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre creador, y no la nuestra. Ayúdame, amado Padre, a vencer todos los obstáculos del camino, a vivir cada instante en humildad, gratitud, bondad, sabiduría, discernimiento, equilibrio, equidad, amando y sirviendo a todos y todo a mi alrededor. Ayúdame, Dios Padre único y todopoderoso, a transmutar todo lo erróneo e imperfecto que sea dirigido en contra de mi santo ser crístico, y todo lo erróneo generado como consecuencia de la transmutación de mi ignorancia, en la manifestación divina de todo lo que yo soy gracias a ti, para bendición del bien en todos y todo a mi alrededor. Ayúdame a descubrir nuevas y más elevadas formas para servir eficaz y eficientemente a todas las formas de vida coexistentes, a todos mis hermanos y semejantes, priorizando aquellos que sufren y necesitan. Padre amado, hermoso, bendito y justo, yo soy amándote por sobre todas las cosas, aprendiendo a manifestar el amor infinito que siento hacia ti, conforme a tu ley sagrada y bendita, conforme a tu ley soberana y justa. dame si es tu voluntad, si está en posibilidad y en ley, sabiduría, discernimiento, amor, humildad, empatía, paciencia, fe, equilibrio y equidad, para alcanzar la manifestación plena de mi propósito divino, como así también el cumplimiento de mi parte en tu plan perfecto de amor y luz. Gracias, amado Padre, porque todo se cumple en armonía perfecta con tu voluntad y ley sagrada, bendita y todopoderosa. Que se haga siempre tu voluntad, amado Padre creador, y no la nuestra. Te amo Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Amén.